Les dejo esto. Una caja de dólares de plata libertad 1918 en perfectas condiciones. ¿Saben? En aquellos días los ricos se paseaban sobre la ciudad en globos dirigibles arrojando monedas a la gente. Un día yo vi a Rockefeller volando sobre el barrio. Así que corrí a la casa y saqué una enorme tina de ropa y entonces me dije, ¿a dónde van? Papá, nos gustaría quedarnos a escuchar tus anécdotas, pero tenemos que gastar estas monedas en el centro comercial. El frillezo de la tina la iba a usar en la mañana para lavar mi pavo. En esos días a los pavos se les llamaba pájaros gordos. Siempre comíamos pájaros gordos el día de gracias con todos los accesorios. Ciruelas, ensalada de piña y panquecitos rellenos de pólvora. Y luego todos nos poníamos a ver el fútbol, que en aquellos días se llamaba béisbol.